Te adoro fiel pastor, guárdame en tu amor A tus fuentes guíame en verdes praderas Con tus manos cuídame, de peligros líbrame Donde quieras yo iré, te sigo por fe Gracias Dios, gracias Dios, doy mis gracias Dios Junto a ti voy feliz, seguiré tu voz Buscaré tu reino Dios, confiaré siempre en ti Gracias Dios, gracias Dios, me deleito en ti Eres de la eternidad, todo ves con claridad Muéstrame tu voluntad, tu amor es seguro No hay nada que temer, cúbreme con tu poder Con tu brazo junto a mí, descanso en ti Gracias Dios, gracias Dios, doy mis gracias Dios Junto a ti voy feliz, seguiré tu voz Buscaré tu reino Dios, confiaré siempre en ti Gracias Dios, gracias Dios, me deleito en ti Gracias Dios, gracias Dios, gracias Dios Gracias Dios, gracias Dios, junto a ti seguiré tu voz Busco tu reino, confío en ti Gracias Dios, gracias Dios, gracias Dios Gracias Dios, gracias Dios, me deleito en ti En ti En ti Y en ti Gracias.